¡Qué bendición está nuevamente en tu programa La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu! Les saluda su hermano y amigo Henry Valenzuela y qué bendición poder estar aquí nuevamente en Televida, el canal de la familia. Es que Dios es maravilloso y se mueve con poder en medio de su pueblo. Y Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios quiere hacer cosas maravillosas en tu vida y en mi vida. Déjalo hacer. No dañes el plan de Dios. No lo dañes. Comienza a ver con ojos de esperanza lo que Dios tiene para ti. Dice la palabra de Dios, una cita bíblica que muchos la conocemos, Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Es que Dios quiere que tú, aparte de que tengas fe en Él, también confíes en ti porque Él te quiere en el terreno de juego. Dios te quiere en el terreno de juego. Por ejemplo, usted va a un concierto. Estaba hace poco en un concierto de un artista muy querido y conocido en el país. Y el artista estaba en el escenario, luces, bailarines, un sonido espectacular. Y él estaba en el terreno del juego, él estaba en el escenario, contó su repertorio. Y yo, junto con mi esposa y miles de personas, estábamos en las gradas. El artista era el protagonista de la noche. Si vamos a un juego de béisbol, de básquetbol, de fútbol, hace poco el Super Bowl, un juego de la NBA, un juego de las Grandes Ligas, Tigres del Liceo, Águilas Ibaeñas. Los jugadores son los protagonistas. Y nosotros, ¿dónde estamos? En las gradas. Pero en la viña del Señor, muchas veces estaremos en las gradas, viendo lo que hacen otros. Pero también Dios te invita a que tú estés en el terreno de juego. Dios te invita a construir tu propia historia. Dios te invita a ser arquitecto de tu propio destino. Y la pregunta con la cual quiero comenzar en este tu programa, La Red, es, ¿dónde estás actualmente? ¿En el terreno o en las gradas? ¿En el terreno como protagonista o en las gradas como espectador? ¿En el terreno como el que está llevando el pelotón o en las gradas simplemente mirando lo que hace el otro? Nos hemos convertido en personas de las gradas que vivimos criticándolo todo. Es como estos faranduleros que viven criticando todo lo que hacen los artistas. Si un artista se compra un vehículo, ahí está el que está en la grada, el farandulero, mirándolo. Si un vecino hace algo, bueno, el vecino compró un vehículo último modelo. ¡Wow! Usted es espectador mirando. Dios te quiere también en el terreno de juego. Dios también te quiere siendo parte de la historia. Y quiero comenzar con algunas actitudes de aquellos que están en las gradas. De aquellos que están simplemente como espectadores. Hoy quiero hacer la diferencia entre los que están en las gradas y los que están en el terreno. Porque Dios que te ama con locura. Dios que se desvive por cada uno de nosotros. Dios que se entregó, que entregó a su único Hijo en una cruz por ti, no te quiere a ti simplemente mirando lo que hace el otro. Dios también te quiere a ti marcando la diferencia. Los que están en las gradas solo miran, andan mirándolo todo. Andan mirando. Andan mirando. En los retiros de servidores, de líderes, tenemos una dinámica grupal, donde ponemos a un grupo a trabajar. Y en ese grupo le asignamos el trabajo a cada equipo. Y vemos que en los equipos hay dos o tres que llevan el mando de todo. Hay otros que están solamente mirando y opinando. Así andamos muchas veces en la fe, mirando y opinando. Mirando todo lo que hace el sacerdote. Criticando todo lo que hace el equipo organizador de la parroquia. Criticando todo lo que pasa en la familia. Criticando todo lo que pasa en la iglesia o en el movimiento al cual yo pertenezco. Criticando al papa, al obispo. Criticándolo todo. Hermanos, hay hermanos que no tienen el don de lengua del Espíritu Santo, pero que tienen la lengua como un don. Que no se callan en ningún momento. Son espectadores. Andan en las gradas simplemente mirando lo que hace el otro. Otra cualidad de los que están en las gradas. Los que están en las gradas dependen de otros. Por ejemplo, si yo voy a ver un juego, yo dependo de los jugadores. Si los jugadores no van o hay una huelga de jugadores, yo lamentablemente no puedo cumplir mi sueño, mi deseo, mi anhelo de ver el partido. ¿Por qué? Porque yo dependo del otro. Los que están en las gradas dependen del otro. Dependen del que va a ser. Dependen del que va a maniobrar. Dependen del que va a conducir. Muchos de nosotros nos hemos convertido en cristianos, católicos dependientes. Dependemos de todo. ¿Por qué? Porque estamos en las gradas. Otra cualidad de los que andan caminando en las gradas, en los que andan en su vida como espectadores, es que no creen en sus talentos y por eso no lo hacen. No creo en mi talento y por eso no juego, no opino, no hago, no planifico, no marco la diferencia. ¿Por qué? Porque no creo en mi talento. Creo más en el talento del otro, en el talento del otro. A veces escuchamos personas hablando y cuando le mencionan un nombre, ¡Ay, sí! El hermano, el hermano Henry, sí, porque es muy talentoso, porque es muy bueno. Al contrario de mí, que yo no tengo capacidad para nada. ¿Quién te ha dicho que tú no tienes capacidad? Todos somos buenos para algo. Absolutamente todos somos buenos para algo. Cree en ti. Cree en ti. Pero desde las gradas, en las gradas, a ti no te van a reconocer tu valor. ¿Por qué? Porque tú no estás en el terreno. Hay que estar en el terreno para saber del material del cual uno está hecho. Hay que estar en el terreno para saber los talentos que yo poseo. Hay que estar en el terreno de juego para yo superar los miedos. Otra característica de los que están en las gradas es que maximizan sus debilidades. Somos exagerados. Yo no sirvo para nada. Yo nunca lo voy a lograr. De mi familia no ha salido nada bueno. Nos encanta poner en grande nuestro defecto. Yo soy el más feo. Yo soy el más incapaz. Yo soy el más odioso. Yo soy el más tonto de mi familia. Cuidado. Cuidado. Sal de las gradas. Sal de las gradas. También aquellos que están en las gradas, aquellos que son espectadores, sus miedos lo dominan. Andan temblando por todo. Andan temblando por todo. Vienen las elecciones y estoy temblando. Viene la crisis, estoy temblando. Viene la pandemia, tengo miedo. Me dan una oportunidad y yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque los miedos lo dominan. Es hora de vencer. Es hora de cambiar el cheat que tenemos aquí. Hay que cambiar el cheat que nos han introducido o que nos hemos introducido nosotros mismos con nuestros fracasos, con nuestros miedos, con nuestras enfermedades y empezar a dejar, a dejar que los temores y los miedos hagan de tripas corazones en mi vida. Los que están en las gradas no sueñan, no sueñan. Son las 24 horas más largas. ¿Por qué? ¿Por qué no sueñan? Comer, dormir, trabajar, bañarse, hacer lo que tengo que hacer y ya. ¿Cómo están tus sueños? ¿Estás tú soñando? ¿Estás tú soñando? Los problemas, los miedos, las angustias detienen nuestro sueño. Y sigo y avanzo un poco rápido porque no me quiero detener solamente en lo de las gradas. Quiero hacerle más hincapié a los que están en el terreno. Los que están en las gradas solo miran, solo miran lo que hacen los demás. Lo que hacen los demás sin soñar, sin vivir, sin relacionarse. Mientras que los que están en el terreno son totalmente opuestos. Repito, Filipenses 4.13, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Los que están en el terreno de juego van más allá de sus posibilidades. ¡Sí! Mira, yo no voy a cruzar el desierto, no. No es tan solo cruzar el desierto. Es que yo voy a llegar a mi tierra prometida y voy a vivir y voy a gozarme todo lo que me brinda mi tierra prometida. Más allá de mis posibilidades. Que no me pongas un stop, no me pongas un hasta aquí, no. Van más allá de sus posibilidades. Es que si Dios me ha dicho que yo voy a avanzar, yo no tengo límites. Los que están en el terreno de juego luchan sin cansancio. Los que están en el terreno de juego caen, sí, porque son seres humanos. Pero ¿saben qué? Confían tanto en el Señor que se levantan nuevamente. Que resurgen como el ave fénix. Que se levantan. ¡Levántate! Tú que me estás viendo en este momento por Televida, Levántate en el nombre de Jesús. Es que mi matrimonio, levántate. Es que no he podido, cállate y deja las justificaciones y levántate. Porque Dios tiene planes contigo. Te vas a caer, pero no nos vamos a levantar. Y quien les habla, se ha caído muchísimas veces y me han cerrado muchas puertas. ¿Y saben qué? Yo he confiado en el Señor. He confiado en el Señor y me he levantado y he llegado a lugares insospechables. Y he hecho cosas que yo, en mi sano juicio, nunca pensé. ¿Por qué? Porque yo decidí, yo decidí estar en el terreno. Porque cuando estuve como, cuando estuve en las gradas, simplemente vivía una vida aburrida y amargada y triste. Pero en el terreno de juego tengo una vida totalmente activa en el Señor. Activa en el Señor. Los protagonistas o los que están en el terreno tienen un lenguaje de vencedor. Un lenguaje de vencedor. Hoy no, pero mañana sí en el nombre de Jesús. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, me fue mal hoy, pero mañana yo me voy a levantar para la gloria de Dios. Un lenguaje de vencedor. Un lenguaje de ánimo. Un lenguaje de yo decir, bueno, hoy no pude lograr mis objetivos, pero mañana, mañana voy al ciento por uno. Lenguaje de vencedor. En las gradas simplemente estoy con los brazos cruzados mirando. Bueno, oh Dios, la vida es cruel. Cuando yo estoy en el terreno de juego, yo tengo un lenguaje de vencedor. Y siempre estoy buscando estrategias para ser mejor. Los que están en el terreno de juego tienen una actitud de guerrero siempre. Una actitud de luchador. Que no me importa si tengo que pelear con Goliat. Yo peleo con Goliat porque yo sé que mi fuerza y mi poder dependen del Señor. Actitud de guerrero siempre. Actitud de guerrero siempre en este matrimonio que todo el mundo dice que no va para ningún lado. Actitud de guerrero siempre en esta empresa que yo he levantado, que todo el mundo dice que me da tres meses. Actitud de guerrero siempre en este proyecto donde la gente se ríe de mí. Actitud de guerrero siempre donde la gente se burla y dice que pero y puede salir algo bueno esa mente, ese corazón. Actitud de guerrero siempre. Los que están en el terreno de juego son guerreros. Son guerreros. Otro punto esencial de los que están en el terreno de juego que asumen su compromiso. Si dicen que sí, si dicen que sí, aplican ese sí. Si dicen yo lo voy a hacer, lo hacen. Si dicen yo voy a ir, yo lo hago. Yo voy a colaborar, yo colaboro. Yo voy a arreglar las sillas, yo arreglo las sillas. Asuma tu compromiso. Ay, hermano, pero es que son tantas cosas. Asuma tu compromiso, hermana, hermano. Asuma tu compromiso. Es que yo tengo tantos problemas. Todos vamos a tener problemas. El que no quiera problemas, que escriba, que entre la página de la NASA en los Estados Unidos para que lo manden a Júpiter o Plutón, que quizás allá no haya problemas. Ahora bien, hermano, hermana, una vida sin problemas debe ser tremendo problema. Debe ser tremendo. Todos vamos a tener problemas. De una forma u otra, todos nos vamos a encontrar con problemas. Entonces, usted tiene que seguir en el terreno de juego marcando la diferencia. Los protagonistas que están en el terreno de juego se convierten en palanca para los demás. Se convierten en palanca para los demás. Es que mi actitud levanta a otros. Y otros dicen, otros dicen, pero si este pudo, que es más débil que yo, que es más delgado que yo. Si este pudo, yo también puedo. Es que en el terreno de juego yo animo. Yo animo. Cuando tú estás viendo ese partido favorito tuyo, de tu equipo favorito, ya sea el deporte que sea, que usted ve que está ese jugador haciendo maravillas. Uno se emociona y se para del asiento y motiva al otro, pues tú tienes que ser un motivador. En las gradas, simplemente vas a estar ahí mirando. Pero en el terreno de juego, vas a motivar por la misma, de la misma manera que estás jugando, de la misma manera vas a motivar a los demás. Y los que están, los protagonistas que están en el terreno de juego, están siempre enfocados en su meta. Enfocados. Ey, tú que me estás viendo a través de la red, enfócate. Enfócate. No, hermano, enfócate. Enfócate, tranquilo y enfócate. No es que dijeron, sí, en las gradas van a decir mucho, pero tú, en el terreno enfocado. Es que en las gradas dijeron que yo no voy a poder. Sí, pero tú tienes que enfocarte. Siempre va a haber otro que va a estar diciendo y opinando. No porque yo voy a dejar a mi esposo, porque una amiga me dijo, me aconsejó que lo dejara, pero la amiga tiene cuatro divorcios. Enfócate en lo tuyo. Enfócate en las cosas del Señor. Enfócate en estar en el terreno de juego. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si tú no estás en Cristo, vas a estar en las gradas mirando muchas historias tristes. Vas a estar mirando muchas cosas que no te van a dar el gozo y la paz. En las gradas o en el terreno. Tú decides dónde. En las gradas, maltratándote, mirando solo o en el terreno haciendo historia. Y la historia se hizo para aquellos que quieran marcar la diferencia. El Señor va a dirigir cada escena de tu vida. Tú tan solo confía y espera con esperanza. Tú llénate de Él. Sí, vas a encontrar en el terreno de juego, en el terreno vas a encontrar muchas situaciones difíciles. Pero recuerda siempre que no será con tu fuerza, sino con el poder de Dios. Los que están en el terreno del juego son aquellos que confían plenamente en el Señor. Aquellos que confían en la lluvia de bendiciones. Aquellos que confían en que Dios va a obrar de una manera grande y poderosa en su vida. Aquellos que van a marcar la diferencia. Aquellos que te van a ver y no lo van a creer. Pero, y se van a poner la mano en los ojos y van a querer, pero, pero, él, ella, pero, ¿y cómo? Porque estaban en el terreno de juego. Porque confiaron en el Señor. Ya dejas de estar en las gradas. En las gradas, hermano, hermana, en las gradas es un poco incómodo porque en las gradas hay mucha gente. En las gradas te pueden tumbar los alimentos que tú tengas, las palomitas, los refrescos. En las gradas hay mucho ruido. En las gradas te vas a encontrar con personas que tal vez tú no quieres encontrarte. Con gente con una opinión muy distinta a la tuya. Ah, pero en el terreno de juego yo estoy con gente, con gente común y corriente, pero que andan detrás de los mismos valores, que andan detrás de tantas cosas bellas y hermosas. Tú decides dónde vas a estar. Tú decides. Tú decides lo que vas a escuchar, lo que vas a oír. Tú decides. Pero Dios te quiere en el terreno de juego. Que juegues para el equipo de Él. Para el equipo de los más que vencedores, como dice la palabra en Romanos 8, 35, que en Cristo somos más que vencedor. En Cristo usted y yo somos más que vencedores. Más que vencedores en su amor, en su gracia y su misericordia. Ya basta. Ya sálgase de ahí. Ya corte. Corte de raíz. Y hoy el Señor te manda a buscar ahí en las gradas y quiere entrarte en el terreno de juego. Hay una jugada perfecta para ti. Hay una jugada especial para ti. Hay jugadas maravillosas para tu vida. Déjalo actuar. Deja que Él sea Dios. Y vas a dar un tremendo honrón. Vas a hacer un tremendo donqueo. Vas a anotar un tremendo gol. Vas a darle un tremendo knockout. Depende del deporte que tú quieras que pongamos como ejemplo. Pero en el terreno de juego. En el terreno de juego confiando. Sí, hermano, pero el médico dijo, sí, se respeta lo que dice el médico. Pero recuérdate que Jesús es el médico por excelencia de tu vida y de mi vida. Es hora ya de marcar la diferencia para la gloria y honra del Señor. La adversidad va a venir. La adversidad es la escuela de todos los milagros. Van a venir tiempos difíciles. Sí, quien escribió esta palabra, todo lo puedo en aquel que me fortalece, encontró mucho la adversidad. Pero se mantuvo en el terreno. Se mantuvo en el terreno. Corriendo y con los ojos puestos en la meta. Porque él sabía en quien confiaba. Jesús te invita hoy a confiar en él. A confiar en él. No importa lo que tú estés pasando. No importa lo que tú estés viviendo. No importa lo que se esté presentando. Es hora ya de jugar para el equipo de Jesús. ¿Y qué tengo que hacer para jugar en el equipo de Jesús? Bueno, tres cosas. Primero, llenarte de él. Llénate de él. Llénate de Jesús en todo tiempo y todo momento. Llénate de él. ¿Y cómo yo me lleno? A través de la oración, de la Eucaristía, de leer la palabra del Santo Rosario, de ver contenido, contenido cristiano, católico. YouTube está lleno de predicaciones, de temas, de predicadores católicos. No es tan solo de fiestas, no es tan solo de música, no es tan solo de vulgaridades. Está lleno de cosas buenas. Depende para que usted lo quiera. Llénese de Dios. En el equipo de Jesús, primero, tenemos que llenarnos de Dios. Tener una fe firme. Segundo, en el equipo de Jesús, tenemos que apagar las voces negativas. Voces negativas que vienen de las gradas. Voces negativas que vienen de los que no conocen del Señor. Voces negativas de los que han fracasado, de los que están enfermos, de los que están tristes, de los que no confían. En las gradas habrá muchas voces negativas. Es hora ya de tú apagar, apagar, o con un control remoto, apagar esas voces y dejar de escuchar esos mensajes. Y punto número tres para nosotros pertenecer al equipo de Jesús es aprender a darle gracias a Dios por todo. Gracias por lo bueno y por lo no tan bueno. Gracias por llamarme a ser parte de tu equipo. Tres puntos esenciales para yo pertenecer al equipo de Jesús. Llenarme de Dios, apagar las voces negativas y agradecer a Jesús en todo tiempo y todo momento. Te alabo y te bendigo, Señor. Gracias por permitirme ser parte de tu equipo. Gracias por invitarme a estar en el terreno de juego. Gracias por invitarme a abandonar las gradas. Gracias por tú confiar en mí y por tú confiar en mi talento. Y desde ahora ya yo no quiero ser uno de los tantos que están en las gradas solamente mirando lo que hacen los otros y criticando. Yo quiero ser parte del equipo campeón, el equipo de Jesús. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria, gloria, gloria y alabanza. Mi alma te alaba, te bendice y te glorifica. Mis hermanos, este espacio ha llegado a su final. Gracias por la atención. Dios te invita a seguir participando y jugando de su equipo. Usted y yo vamos a seguir apoyando nuestro canal Televida, el canal de la familia. Y nos volveremos a ver pronto en otra entrega de este, tu programa, La Red. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y a seguir caminando de bendición en bendición. Hasta un próximo programa. Gracias por ver el video.